El camerino del famoso grupo Ava era ruidoso y alegre. Los cuatro populares Agneta Bjorn, Frida y Benny celebraban el exitoso comienzo de su gira por Australia, y se maravillaban de la acogida que les habían dispensado los fans australianos. Frida deja su copa de champán, y despliega la nota que le ha entregado su secretaria de prensa. Tras repasar el texto con los ojos, se hundió en la silla sin fuerzas. Benny, risueño y ligeramente achistado, se acercó a su mujer, ¿estás bien? Parece que hayas visto un fantasma. Sí, se podría decir que. La nota, escrita con la letra desparramada de su agente, decía Frida, hoy nuestra oficina de Estocolmo recibió una llamada telefónica de un hombre extraño que quería hablar contigo. Decía ser tu padre. No le di el número de tu hotel de Sydney, por supuesto. Ah, y quizá deberías ir a la policía. Hay tantos locos por ahí estos días. Benny la miró inquisitivamente. Frida respondió, no tengo padre. El que tuve hace tiempo que murió. Mientras Frida se quedaba mirando las líneas, Benny recorrió la nota con la mirada, tira la nota y olvídala. Reaccionas tan seriamente ante una ficción estúpida. Lee las bolsas de cartas allí puedes encontrar a cualquiera. ¿Quieres un padre? ¿Quieres una hermana perdida? Y niños. ¿Podrías abrir una guardería para mis hijos? Y señaló ampliamente a Frida en la mesa, divirtámonos mientras podamos. Mañana otra vez conciertos, rueda de prensa, no habrá tiempo para nada. Todos los días siguientes, de pie en el escenario de Sydney, Frida cantó automáticamente Mamma Mia, The Winner Takes It All, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Los gritos de los fans, el mar de flores. Nada la complacía. El agente informó de que un hombre llamaba sin cesar, y convencido de que era realmente el padre de Frida, se llamaba Alfred y vivía en Alemania. Otra pregunta alarmó a Frida, ¿y si la prensa se enteraba de todo? Abba nunca difundió nada sobre su vida personal, los ídolos del pop deben ser misteriosos e inaccesibles. Enviarán los fans flores y regalos a Frida si se enteran de que abandonó a su hija, y a su hijo por el bien de su carrera. ¿Y qué alboroto se armaría si se enteraran de que Frida era hija ilegítima de una noruega y un oficial de la CSS? Frida tenía poca idea de la historia de su familia. No era costumbre hablar de ella en su casa. Solo sabía que su madre, Sunny, de joven fue seducida por un soldado alemán. Su unidad estaba estacionada en la pequeña ciudad de Vorkassen. El hombre desapareció rápidamente de la vida de su madre. Sunny envió a su madre y a su hija recién nacida a Suecia, y pronto llegó ella misma. Tan precipitado traslado se debió a los insultos contra las mujeres que habían mantenido relaciones con alemanes, así como a la amenaza de expulsión forzosa de los niños nacidos de esas relaciones. Sunny tuvo una vida corta. A los 21 años murió de una enfermedad renal. Frida fue criada por su abuela. Según ella, intentó hacer averiguaciones sobre el padre de Frida. Todo lo que pudo averiguar, cuando el padre de Frida viajaba en ferry a Alemania, fueron torpedeados por un submarino enemigo. Lo único que queda de él es una vieja fotografía descolorida. Un hombre señorial con bigote y uniforme militar le mira orgulloso desde ella. Durante una semana Frida estuvo atormentada por sus pensamientos. Durante todo ese tiempo, el desconocido había estado cortando los teléfonos de su oficina de Estocolmo. Pasó mucho tiempo repasando en su mente los escasos detalles que conocía de su padre, y por fin se le ocurrió una forma de echar al maleante. Volaba de gira y esperó la llamada. Al descolgar, Frida oyó una agradable voz masculina. El hombre estaba visiblemente nervioso, porque después de muchos días esperando una conversación, estaba terriblemente confuso cuando Frida por fin contestó. Frida fue la primera en formular una pregunta cuya respuesta solo conocía su abuela. Dime, Alfred, ¿qué le regalaste a tu madre el día de tu primera cita? ¿Qué podía regalarle un soldado a una pobre chica noruega? Flores. Un reloj. ¿Un espejo de bolsillo? Patatas. Dijo Alfred. Le di una bolsa de patatas. Dos kilos. Estaba tan contenta. Y entonces Frida, incapaz de creer lo que oía, rompió a llorar. Era verdad. Todas las mañanas, de camino a los ejercicios de entrenamiento, la compañía en la que servía Alfred Hasse, de 24 años, pasaba por delante de la casa donde vivía la familia Lengstad. Y todas las mañanas, una chica guapa de pelo castaño, y figura delicada trabajaba en el jardín delantero. Los miraba sin ninguna simpatía. Pero esto no detuvo a los soldados. Toda la compañía sonreía alegremente a la bonita muchacha, alguien incluso la saludó con la mano. En su frío mundo masculino y duro era la única mujer. Y ella estaba tan cerca. Alfred soñaba con la desconocida y cada minuto libre intentaba como por casualidad estar en la querida casita. Y dos kilos de patatas desempeñaban el mismo papel en tiempos de guerra que un lujoso ramo de flores en tiempos de paz. Hacían planes para sus vidas, soñaban con cómo vivirían después de la guerra. Eran jóvenes y estaban enamorados. Mamá estuvo a punto de echarla de casa cuando descubrió con quién guiñaba el ojo Sonny, pero no pudo hacer nada, y acabó aceptándolo. Cuando la barriga de Juni estuvo un poco más redonda, Alfred fue trasladado de repente a otra parte de la delantera. Pronto Juni tuvo una niña, a la que llamaron Annie Fried. Muchas chicas que habían dado a los hijos de los alemanes o simplemente eran sospechosas de tener vínculos con los ocupantes eran condenadas a un año y medio de trabajos forzados, y sus hijos eran distribuidos entre orfanatos. Así que Sonny decidió salvarse a sí misma y a su hija. Cuando se trasladaron de Noruega a la pequeña ciudad sueca de Mancopinge, nadie la señaló con el dedo. Solo Sonny se marchitaba como una flor trasplantada a tierra fría. La propia Sonny estaba demasiado cansada para luchar por la vida. Su muerte en los 21 años fue tan ridícula. Como consecuencia, la abuela tuvo que luchar por su vida. La mujer, de 56 años, se quedó con un niño pequeño en brazos. Agnew no hablaba bien sueco, pero se le daba bien coser y tomar pedidos. Trabajaba a tiempo parcial como friega platos. Repartía leche, no le era ajeno ningún tipo de trabajo. Y su nieta la ayudaba en todo. Frida creció como una niña seria, y poco sonriente. Era muy aplicada, quería que su madre estuviera orgullosa de ella en el cielo. Frida descubrió que tenía buena voz. Pronto empezó a cantar en pequeñas orquestas y tuvo éxito. Sin embargo, a los 17 años se enamoró del músico Ragnar Fredriksson y se quedó embarazada. Se casaron. Nació su hijo Hans y cuatro años más tarde, su hija Enlisa Lotte. La vida familiar no iba bien. Ella tenía que ocuparse de la familia y los niños. Ragnar resultó ser un gruñón y un pesado. Frida dejó a su marido y comenzó una carrera en solitario. Ensayos, grabaciones, clases de canto. Frida se fue de gira con el famoso músico Lass, y después de la gira actuó en el concurso de clasificación para Eurovisión, pero solo consiguió el cuarto puesto. Allí conoció a Benny, el hombre que se convirtió en su marido y estuvo en el origen de Ava. Ahora Frida, de 32 años, tenía que conocer al padre que nunca había conocido. El avión procedente de Alemania aterrizó en el aeropuerto de Estocolmo. Con todas las precauciones, para que nada enfateara los periódicos, Alfred fue conducido a través de la sala VIP, se sentó en un coche y condujo durante mucho tiempo por carreteras comarcales, comprobando si no había vigilancia. Finalmente, el coche se detuvo frente a la casa de campo que Frida y Benny habían comprado recientemente. Alfred era un hombre canoso y bien plantado que parecía un profesor universitario, y no se parecía al soldado de la vieja fotografía. Se saludaron, y hubo una larga pausa. Frida invitó a su padre a la veranda, donde la barandilla olía a madera fresca y daba al hermoso jardín. Alfred dijo torpemente, Hola, hija. No sé qué decirte. Todo esto es tan inesperado. El padre contó que su hijo Peter le había preguntado una vez, ¿te dice algo el nombre de Sonny Linkstad? Alfred se quedó inmóvil. Hacía tantos años que no pronunciaba ese nombre que él mismo había empezado a olvidarlo. En 1977, la revista Bravo había publicado un dossier sobre cada uno de los miembros de la banda especialmente para los fans alemanes. Peter señaló con el dedo la fotografía de una joven de pelo castaño, Felicidades, tu hija. Bajo la foto de Frida estaba escrita su biografía, incluida una mención a su padre, un tal Alfred Hasse, que al parecer había muerto durante la guerra. Alfred contempló la fotografía de Frida y susurró, Dios mío, es igualita a su madre. Los mismos ojos, la misma frente, el mismo pelo. Y Peter aclaró sombríamente, y su nariz y sus pómulos. Así se quedaron sentados, padre e hijo, mirando las páginas de la revista. Entonces Alfred se levantó resueltamente y dijo, Tendré que explicárselo todo a Anna. Era una explicación estúpida. Se acercó a su mujer con una revista y le mostró una foto de Frida con estas palabras. ¿Qué te parece esta chica? Anna sonrió. Es maravillosa. Luego desanimó a su mujer con la frase. Claro que sí, porque es mi hija. Tardó mucho tiempo en contarles esta historia, su mujer y a su hijo. Cuando conoció a Shunny, ya estaba casado con Anna. Después de escucharle, Anna pronunció, ¿qué decir ahora? Había una guerra. Entonces las cosas eran diferentes. Después de contarle todo esto a Frida, Alfred dijo con culpabilidad, Shunny lo sabía. Sabía que yo había dejado a Anna en Alemania. Lloró por supuesto, pero lo aceptó tal como era. Alfred no tenía nada que ocultar. Vivía, ahorraba dinero, creaba a sus hijos, trabajaba como cocinero en un pequeño restaurante. Frida guardó silencio. Había algo en la historia de Alfred que la incomodaba, aunque le gustaba. Había algo creíble en él. Al menos estaba convencida de que no era un ladrón. No parece necesitar nada de Frida, incluso le pone trabas. Un hombre tiene una casa acogedora, una esposa, hijos, una vida bien establecida, y aquí llega una hija, la cantante del grupo Ava. Frida hizo una pregunta que la atormentaba. ¿Por qué no buscó a mamá todos estos años? Fue tan duro para ella y su abuela solas. Alfred intentó justificarse fervientemente. Había escrito varias veces, pero no había recibido respuesta. Decidí que Shunny me había olvidado o que ya no quería conocerme. Después de todo, ni siquiera sabía que estaba embarazada. Después de aquello, Frida le contó a su padre cómo había sido su viaje al grupo Ava. Los encuentros con su padre eran escasos y tenían lugar entre gira y gira. Pero pronto todo se reveló. Frida estaba ordenando papeles y se encontró con el diario de su abuela, empezado allá en Noruega. Las páginas estaban pegadas por las esquinas, el papel amarillaba. Pero Frida encontró lo que buscaba. Su abuela lamentaba el embarazo prematuro de su hija. Luego escribió. ¿Los alemanes abandonaron la ciudad ayer? Parece que para siempre. Luego escribió. Este Alfred vino a despedirse. Resulta que los han trasladado a un pueblo vecino. Mañana por la tarde parten para Alemania. Recorrió 40 kilómetros en moto, con toda la cara en el barro. Dejé que se quedara con Shunny. Lo llevé aparte y le dije que iba a tener un bebé. Se puso pálido, desvió la mirada. Me dijo que volvería a por Shunny. No le creo. Frida se dio cuenta. Alfred sabía que su madre estaba embarazada. Podría haber adivinado lo duro que era para ellos, venir, encontrar, ayudar, pero no lo hizo. Por supuesto que ella no le diría nada, solo que dejara de reunirse. Y tres años más tarde, Ava grabaría su último álbum y finalmente se separaría. Frida y Benny se divorciaron, y Anietta y Bjorn hicieron lo mismo. Frida consiguió con gran dificultad establecer una relación con sus propios hijos ya mayores. En 1986, Annie Fried se trasladó a Suiza, donde conoció a su príncipe, y en el sentido más literal, resultó ser un rico vástago de una antigua familia. Frida se casó con Heinrich Russo Ries von Plauen. Desde entonces, se la conoce oficialmente como Su Alteza la Princesa Annie Fried Ries von Plauen. Por desgracia, esta historia también terminó tristemente. Siete años después de la boda, el príncipe murió de cáncer. Un año antes, su hija Anlisa Lotte Fredrickson, de 31 años, murió en un accidente de coche. Un nuevo amor ayudó a Annie Fried a recuperar el interés por la vida. En 2008 conoció al aristócrata británico Henry Smith, para heredero del título de Quinto Visconde Amblin. Annie Fried se dedica ahora a la protección del medio ambiente y a obras benéficas.